Muy buenas tardes a todos. Soy Ana Trisca, gerente de marketing y comunicación de AT-Sistemas y una vez más estoy con nosotros para presentaros un nuevo webinar de WhatsApp InTech. En esta ocasión vamos a descubrir todo el potencial de la última versión de ADF anunciada por Oracle y en estos 60 minutos realizaremos, por tanto, primero un breve análisis de las novedades de Oracle ADF 12C, veremos cuáles son sus principales características, sobre todo en la parte relativa a los servicios REST y os contaremos cómo abordar con éxito actualizaciones de vuestros sistemas en caso de que os interese realizar una migración a esta nueva versión. Si os surgen preguntas a lo largo del webinar podéis enviarlas a través de la funcionalidad preguntas del sistema de GoToWebinar y responderemos a todas ellas en los 20 minutos finales que tenemos reservados para esto. Pues sin más, os voy a presentar a nuestros ponentes de hoy. Desde Barcelona contamos con Jordi Jiménez, responsable de la línea de negocio Oracle en AT-Sistemas y con Alejandro Font, líder técnico de nuestro centro experto en ADF. Y también contamos desde nuestro centro NIRSOR de Desarrollo en Jerez de la Frontera con Carlos García, arquitecto del centro experto ADF. Con lo cual, pues bienvenidos a los tres. Os paso la palabra, creo que vas a empezar. Jordi, te paso la palabra entonces. Ok, gracias Ana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jordi Jiménez y como ya ha dicho Ana, soy el responsable de la línea de negocio de ADF en AT-Sistemas. Como podéis observar, en AT-Sistemas organizamos el área técnica en centros expertos. Estos centros expertos nos sirven para gestionar la actividad técnica de nuestros equipos y el apoyo de nuestros clientes. Fruto de estas actividades, tareas, y más o menos así, creamos material divulgativo para difundirlo en forma de artículos, webinars, etcétera, que son útiles para nuestros clientes y para la comunidad de la integridad. Este webinar es uno de estos. Este webinar pertenece a una serie de webinars que hemos ido lanzando en su tecnología ADF durante los últimos dos años. En concreto, el último, no sé si lo recordaréis, lo hicimos sobre el ADF Spark Monitor y que precisamente hemos implementado el ADF 12C, aplicando varios de los conceptos que vamos a presentar en este webinar. El webinar, como bien ha dicho Ana, será impartido por Alejandro Conn, que es nuestro líder técnico ADF, que nos dará con la colaboración de Carlos García, arquitecto de referencia ADF en nuestra planta de desarrollo de Cáceres, que nos ahorrará de las mejores referentes a la Cámara de Servicios 3. Por mi parte, nada más. Doy paso a mi compañero Alejandro Conn, espero que este webinar sea de utilidad para vosotros y que lo disfrutéis. Alejandro Conn, buenas tardes. Y ya más mejoras de ADF en general. A nivel de Core, a nivel de JDK, ya tenemos un salto de dos versiones. Es decir, vamos a pasar de la JDK 6 a la JDK 8. Bueno, es un salto bastante importante. Esto ya prácticamente podríamos crear un artículo o un webinar específico de esto. Yo aquí simplemente he destacado algunos puntos importantes. Pues JDK 7 nos va a ofrecer el multicatch. Es decir, ya no vamos a necesitar hacer varios cache para, es decir, un cache distinto para cada excepción. Tenemos los strings en switch, que bueno, antes tenías que hacer tus historias, ¿no? Tenemos que hacer una temática de recursos. Las sentencias trae cache. O sea, recursos tipo una conexión, un input string, se puede cerrar automáticamente. Luego en JDK 8 tenemos métodos defaults en interfaces, que son métodos que están declarados en la propia interfaz y los puedes usar directamente en la clase. Expresiones lambda, happy stream, que es una, digamos que es una nueva forma de recorrer las colecciones un poco distinta a lo que veníamos usando con los cifranos. Y API para fechas, que bueno, históricamente pues Java ha tenido siempre ahí esa espeñita, ¿no? De cómo gestionar las fechas. Ahora tenemos una nueva API que proviene de Yodatai con bastantes mejoras. Por otro lado, también en la parte de core vamos a tener un salto de JSF1.2 a JSF2.2. Aquí las mejoras son bastante, bastante considerables. Sí que es verdad que nosotros en ADF al final y al cabo estamos usando una implementación por parte de Oracle encima de JSF, ¿no? Que son los ADF faces. Entonces, sí que es cierto que quizás algunas mejoras aportadas en ese salto para nosotros como desarrolladores ADF no son tantas porque algunas cosas ya se cubrían, ¿no? Es decir, bueno, mejor soporte para HTML5, facelets, dejamos ya los JCPX de dado y trabajamos con JSF de manera ya natural. Componentes para peticiones AJAX, esto pues en las versiones anteriores de ADF ya lo cubríamos. Tenemos componentes, paso de parámetros entre páginas, tenemos una nueva, bueno, puedes crear, digamos, registrar los manage bins sin que sea necesario registrarlos en el FacesConfig. Esto que no nos confundamos, esto es JCPX1.2. Tenemos nuevos scopes, una navegación condicional en FacesConfig, eso podría ser lo que para nosotros es un router, o FacesFlow, que podría ser un taskflow. Expresiones en descompaso de parámetros, esto es una cosa muy buena porque digamos que muchas veces cuando tenías que tener en un action list, en un parámetro, pues bueno, cada uno, he visto de todo, ¿no? Cada uno nos contamos lo que queremos, ¿no? Pues que si un view attribute, o sea, un f attribute, lo que sea, ¿no? Ya podemos hacer ese paso de una manera elegante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y tenemos nuevas anotaciones para eventos, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos, esto es lo que nos va a aportar simplemente ese cambio de versión a nivel de core. Ahora ya vamos a entrar en mejoras que ya corresponden a Defensive. Entonces, empezamos por los componentes. A nivel de componentes en 12C vamos a tener, por un lado, los componentes de tipo gráfico han mejorado muchísimo. Tenemos un montón de gráficas nuevas. Estas gráficas cada vez son más customizables y cada vez puede el usuario interaccionar más. Por lo tanto, son componentes con muchas más propiedades y que nos permiten hacer cosas más complejas. Y prácticamente a nivel gráfico, ahora veremos más componentes, para temas de este estilo, pues la verdad es que se lo llevas, bueno, hay que intentar oír un poquito ya de los típicos quesos y las gráficas de barra, puedes representar gráficamente prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Aquí os he puesto algunas, hay muchas más, luego al final en las referencias hay enlaces a la página de demo, ¿vale? Pero estas serían unas cuantas, aquí tenemos algunas más, algunas son sencillas, otras son bastante más complejas, ¿vale? Todo dependerá del modelo de datos que hay detrás, componente diagram, por ejemplo, también, que, bueno, componente que te va haciendo la relación entre nodos, un componente timeline para representar mediante una línea temporal una cierta cantidad de datos, ¿vale? Todo esto, como siempre, son componentes que digamos que el tiempo de construcción es despreciable, es decir, esto ya te viene reconstruido y, por lo tanto, todos estos componentes lo único que te va a exigir es un cierto modelado de datos. El Cematic Map, el Sunbar, es un componente que para los usuarios de Linux, el analizador de discos en muchas distribuciones estamos acostumbrados a verlo así y sí que es un componente que se te permite mostrar mucha cantidad de datos y rápidamente ver el volumen, igual que el Cematic Map, está también muy bien pensado. Componentes como podría ser el ListView, ¿vale? Que es un componente, simplemente es para iterar o construir una lista, pero ya nos evitamos, pues las cosas que a lo mejor teníamos hacer antes con un iterator o con un for each, bueno, para recorrer ciertas colecciones, ahora lo tenemos también de una manera más rápida y elegante. De la misma manera que el componente deck, que es este de aquí, que te va haciendo esas transiciones, nos evitamos ya tenerte que picar el típico plugin de JQuery que te hiciera algo así, ¿no? Para, yo que sé, pues para un dashboard, una página de Confluence, fuera. El componente Code Editor, que es un componente curioso. Hay algunos componentes que sí que es verdad que puede parecer que para una aplicación de Backoffice, dices, bueno, ¿yo para qué quiero estos componentes, no? Pero bueno, sí que hay que intentar salir un poco del típico diseño a veces de formulario, tabla, botón, combo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el Code Editor, que es a simple vista, yo por lo menos cuando vi las novedades de 12D pensé que sería un componente que no usaría en mi vida y en el SM, en el ADF Smart Monitor lo hemos usado porque hay una sección para visualizar trazas y dices, oye, pues qué mejor que un componente de este estilo que me resalta la sintaxis, me permite buscar entre líneas, me enumeran las líneas, puedo buscar de una manera fácil y cómoda dentro de la traza. Pues bueno, quizás cuando lo vi en su momento no lo pensé, pero tras un análisis se les puede sacar partido. Seguimos, y aquí se resalta un poquito la transparencia porque quería hacer hincapié en estos dos componentes que para mí son claves, que es el panel Spring Probar y el panel Draw. Por un lado, uno nos ofrece toda esta parte de aquí arriba, que son los tabs, y el otro nos está ofreciendo todos estos paneles que se expanden y se podrán. En mi opinión, estos dos componentes nos van muy bien para aquellos proyectos que, por ejemplo, vienen de migraciones forms, donde normalmente siempre, tarde o temprano, te encuentras con una pantalla que es la pantalla desde la que se gestiona prácticamente el 60% de una empresa. pantalla de forms, que seguramente más de uno de los asistentes habrá visto alguna, típica, que tiene, pues yo que sé, ocho pestañas, seis secciones con un montón de tablas, no sé cuántos combos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando queremos hacer esa migración ADF, claro, lo primero que uno piensa es, venga, lo ametrallo y me lo paso ADF. Claro, entonces, hombre, has hecho ese cambio, pero sí que es verdad que el usuario, vale, pues sí, tengo lo mismo que tenía en font, lo tengo en ADF, pero me aporta poco. Entonces, si le damos una pensada a ese tipo de pantallas, con este componente vamos a conseguir mostrar la misma información, pero oxigenarlo, ya lo vas dividiendo en secciones, al fin y al cabo la pantalla, vale, podríamos entrar en el debate si tiene que haber toda esa información, pero ya sería otro debate, pongamos que la tenemos que tener ahí, al fin y al cabo quien la usa es un ser humano, no siempre, o sea, no puedes acceder a tantas cosas a la vez. Entonces, un componente como este de aquí, que en función de lo que vas necesitando, te muestra una cosa o te muestra otra, eso de cara a un usuario que se pasa ocho horas delante de esa aplicación es media vida, porque ahí sí que le estás oxigenando la aplicación y le estás dando bastante más usabilidad. Son dos componentes que para mostrar mucha información para mí son claves. Bueno, dejando un poco de lado el tema de los componentes, ahora vamos a hablar de lo que nos ofrece JDeveloper como herramienta de desarrollo. Al final es lo que estamos usando cada día como desarrolladores que somos y nos repercute mucho. Nosotros, como ha dicho Jordi, usamos la versión 12C en el ASM, por lo tanto la usamos a diario y la verdad es que es práctico y digamos que se nota el cambio de versión porque es bastante más ligero y carga bastante más rápido. La integración con Mave en ADF ya es 100% integrada, es otra gran mejora que solo trataremos en un tema aparte, pero es otro de los avances. Tiene también la integración con Git. Nosotros, por un tema histórico, pero reconozco que es un tema que quizás es más manía que otra cosa. Seguimos usando cliente externo, digamos que no subimos el código desde un propio cliente integrado en el JDeveloper. El modo de Bank en JDeveloper en la versión 12C está súper mejorado, quizás hasta demasiado. Es decir, te aguanta mucho, o sea, te permite hacer bastantes cambios, tanto en modelo y en vista y no necesitas parar el servidor. Tardas bastante en que el servidor te diga, vaya, hasta aquí. Y el modo diseño también está bastante mejorado. Bueno, tiene todo el tema este de cambios de resolución, navegador, puedes hacer foco en secciones. Entonces, bueno, quizás los desarrolladores más experimentados que ya están incluso con un tema de performance acostumbrados a trabajar en modo código, no lo necesitamos tanto, pero sí que es verdad que para las personas que están empezando en ADF y que quizás tiran más del modo diseño, pues está bastante más mejorado, no se rompe tanto y es una buena noticia. Bueno, son de cara a la herramienta. Y ahora ya vamos a hablar de mejoras genéricas del propio framework, ¿no? De ADF 12C. Por un lado, los estilos. El estilo que viene por defecto en 12C es el estilo alta skin, que digamos es el estilo corporativo de toda la pila Fusion. Y es un estilo que, a ver cómo explicarlo, es un estilo que es bonito de por sí. O sea, no es esa sensación, a lo mejor podías tener el 10G, que lo primero que casi da, si te pedía un cliente, es algún skin web. Por lo tanto, es un estilo que, de buenas a primeras, está muy espaciado, muy oxigenado, es muy Apple, por decirlo de alguna manera, y es bonito. Otra buena noticia es la herramienta Gmeditor, con la que se puede trabajar el tema de skins, que es esta imagen que vemos aquí, en la que, para trabajar el skin y hacer ciertas modificaciones, la curva de aprendizaje baja muchísimo. Y la verdad es que también es una muy buena herramienta. Sí que es verdad que si quieres hacer, si al final quieres hacer virguerías, los típicos skins, que a lo mejor ves que dices, o sea, ¿esta aplicación es ADF? O sea, pues sí, es ADF. No nos engañemos, ¿eh? Ahí todos sabemos lo que es el skin de ADF y, por lo tanto, tienes que saber selectores, tienes que saber ADF, cómo funcionan los componentes, etcétera, ¿vale? Pero bueno, todo lo que sea reducir esa curva es bienvenido y esta herramienta, la verdad es que es una muy buena herramienta. Luego hay nuevos templates y componentes para hacer todo de un diseño responsive, para añadir soporte táctil, todo eso también se ha mejorado bastante. Más mejoras. Los templates en Taskflow. Ahora cuando tenemos un Taskflow que le he dado un template, gráficamente, vemos lo que nos está aportando ese template, ¿vale? Bueno, es una mejora que a siempre vista dices, pues muy bien, pero sé que es verdad que cuando estás en proyectos muy grandes, en proyectos de fase de mantenimiento, a lo mejor abres un Taskflow que le da de, que tiene o le da de otro Taskflow y ese está en otro módulo, o sea, típico proyecto Commons o ViewBase, pues te evita al tener que ir allí, ábrelo, míralo, bueno, al final son clics diarios, aunque quieras que no, te van a, te reducen tu día a día, ¿no? Son comodidades. Entity Triggers, esta es otra mejora, también muy en la línea de, como las anteriores, reducir curva de aprendizaje y tiempo. Bueno, ahora en las entidades, como veis, un poco también, haciendo un guiño a Forms, tenemos el After Commit, el After Delete, After Rollback, etc. Entonces, estos Triggers, lo que hace es que sea mucho más sencillo el meter mano en cierta, o meter cierta lógica customizada en ciertos momentos de una petición ADF. Es decir, ahora es más sencillo. Lo que antiguamente tenías que saber muy bien cómo funcionaba el ciclo de vida y meter el código en cierto momento, oye, y ahora quiero que después de un cómic, hacer esto. Te vas aquí y listo. También, en fase de mantenimiento es una cosa que también te ayuda, porque rápidamente te vas a una entidad y ves si se le ha metido mano o no. Ya no tienes que estar, hostia, aquí tengo un problema, espérate, recórrete el IMPED, a ver si ves algo raro. Bueno, son mejoras. Más cosas. Y también parón o un punto a destacar, ¿no? El AF Query. Bueno, el AF Query para mí es un componente que, bueno, digamos que es el componente, ¿no? Es un componente que te permite hacer búsqueda simple, búsqueda avanzada, buscar por un AMP, por un OR, por operadores, pues que si menor que, mayor que, entre, contiene, si le metes un entre, te añade otro campo automáticamente para que hagas ese between, el usuario se puede guardar las búsquedas, puede crear campos en tiempo de ejecución. Es un componente que, al final, si lo quisiéramos hacer nosotros, con toda la funcionalidad que ofrece, los días, ¿no? Yo creo que se nos van las semanas y vete a saber cómo quedaría, ¿no? Entonces, es un componente muy, muy, muy potente y que, como el resto de componentes que hemos visto, esto viene prefabricado, por lo tanto, tiempo de crear, o sea, tiempo de añadir en una página una AF Query prácticamente despreciable. ¿Cuál era el problema que había en las versiones anteriores? Que era un componente con una customización, ya no le diría mínima, es que prácticamente era nula, ¿vale? Tenías que hacer para, es decir, para acomodarte o para adaptarte a las necesidades que tenía un cliente o tenía su negocio en las áreas de búsqueda, pues tenías que hacer verdaderas virguerías. Ahora, con 12, eso ha mejorado bastante y sigues teniendo toda esa potencia que comentábamos, pero un componente mucho más flexible. El usuario puede reordenar los campos a su gusto. En tiempo de diseño podemos indicarle el tamaño de los campos. Podemos indicarle qué operadores quiero que se vean o qué no. Pero, ¿el usuario puede eliminar ciertos campos? Bueno, son toda una serie de mejoras que históricamente se pedían y, bueno, esto, incluso a veces yo he llegado a estar en proyectos donde se ha descartado, ¿no? Decir, bueno, pues me tengo que hacer lo que se llama un custom query, ¿no? Que me lo hago yo enterito. Entonces, esto para mí es una mejora respecto de 12C, respecto a las versiones anteriores, grandiosa. Más mejoras. Row Finder, bueno, sería como una especie de view criteria en el que podemos hacer búsquedas de los bioges, pero que al crear un nuevo row set no interfiere con la interfaz gráfica, ¿no? O sea, si ese bioges lo tenemos en otra pantalla, las operaciones que hagamos a través de un row finder no nos van a interferir en la pantalla. Buena cosa también. AF target. Este es un componente nuevo que viene en 12C, que también sería como lo de la JDK. Yo creo que se puede hacer un artículo solo para este componente. Es un componente que te permite tener un control total sobre los refrescos en una petición JSF. Y por lo tanto, digamos que los escenarios típicos que teníamos de tener un botón de reset, que le tenías que meter un inmediate porque te saltaban las validaciones, escenarios con los dependientes, ciertos escenarios que al final ya te habías buscado tus truquitos para salir del paso, ahora con esto puedes hacer las cosas de una manera muchísimo más limpia, muchísimo más elegante y de una manera más eficiente, desde luego. Entonces, buena noticia también. Otra novedad, el explorar dependencias. Este, siguiendo la línea un poco del cashflow template, es una mejora, quizás no es tanto de ADF, sino más de JDdeveloper, que elegir un fichero, yo puedo ver su recorrido de uso. Pues sé que esta página se refería en este data bindings, que se usa en este cashflow, que tiene esta página de definición, este biojet vaste AM, tiene este view link, etc. Claro, esto para un desarrollador no experimentado es la gloria y el que lo está, bienvenido es, porque te evita cuando estás en un proyecto grande, que a lo mejor estás en una fase de mantenimiento que encima de ese módulo no lo has hecho tú, te metes allí y a ver esta página, vete a la página de definición, de la página de definición salta el biojet, este biojet lo tengo aquí, pero la entidad está en otro proyecto, bueno, son muchos clics y por lo tanto, como al final es tu día a día, es la típica mejora que quizás si la midiéramos en tiempo, dices, bueno, que estamos hablando de minutos, sí, pero minutos diarios durante mucho tiempo del ciclo de vida de un proyecto, pues nos va a hacer ganar muchísimo. Y otra mejora muy importante es Mabel. Ahora en la última release de ADF, la 12.2.1, por fin tenemos una integración 100% Mabel. Cuando digo 100% me refiero a que ya o tu proyecto es Mabel o no es Mabel. Ya no tenemos esa historia de que, bueno, mi proyecto es Mabel, pero yo luego hago botón derecho, Project Properties, le meto la JDK que quiero, le meto la librería que quiero, este no se entera. Es decir, ahora ya, si tú te creas un proyecto con Mabel, automáticamente todas esas propiedades a nivel de Project Properties, se te desabilitan, o sea, te sale, bueno, te ponen un panelito y por lo tanto, todo el tema de resources, de JDK, de librerías, todo lo haces a través de Mabel. Entonces es un cambio muy grande y el cambio sobre todo importantísimo es que ahora mismo tenemos un repositorio online, que es el de Mabeloracle.com, donde tenemos todas las librerías de ADF, de Fusio. Es un repositorio que lógicamente no es público, o sea, está online, pero te tienes que registrar para poder acceder, al final es un código propietario, pero claro, ya tener eso allí, nosotros que históricamente en ATE tenemos bastante experiencia en integración continua y hemos hecho escenarios de integración continua en clientes ADF, el tener ahora ese repositorio, digamos que la foto a nivel de arquitectura cambia por completo, porque meter un circuito de integración continua en 10G o en 11G no era trivial. Bueno, pues estas más o menos serían las novedades así más destacables. Y ahora le doy la palabra a mi compañero Carlos, que os va a comentar las novedades a nivel de servicio REST. Muy bien, gracias Alejandro y buenas tardes a todos. Continuando con la exposición, otra de las aportaciones que proporciona la versión 12 es que se ha incluido soporte REST. Recordemos que en la versión 11G teníamos la posibilidad de exponer nuestra capa de Business Component utilizando una interfaz SOAR, pero bueno, si bien esto en su momento era muy potente, con el paso del tiempo la arquitectura REST ha ido ganando peso y esto empezaba a convertirse en una limitación. Una limitación porque en el momento en el que queríamos exponer nuestros Business Component a través de una interfaz REST, no nos quedaba más remedio que implementar nuestros propios servicios. En el caso de que fuera un CRUD sobre un BIOCHE sencillo, pues no había muchos problemas, se implementaba y listo, pero el problema venía cuando teníamos que exponer un modelo de datos complejo formado por una gran cantidad de BIOCHE, con lógica y demás, ya esto se complicaba bastante. Entonces, la versión 12 de ADF permite exponer los BIOCHE que tengamos definidos en nuestro modelo de datos como recursos. Para ello vemos como en el módulo de aplicación, en el Application Module, se ha habilitado una sección para definir recursos REST y desde aquí podemos publicar como recursos todo lo que tengamos en el modelo de datos. A su vez, estos recursos los podemos organizar en versiones y podemos incluso tener diferentes versiones de un mismo recurso. ¿La forma en la que personalizamos las versiones? Pues bueno, el FeringWord nos proporciona también un fichero de definición de recursos, en el cual para cada uno de ellos podemos indicar las operaciones que vamos a permitir realizar, create, delete, el update. Podemos personalizar también la lista de atributos que se puede mostrar, si tiene algún RodeFinder aplicado, si tiene métodos personalizados, etc. El FeringWord además nos facilita bastante porque una vez que creemos el primer recurso, automáticamente se va a crear un SERLET a través del cual vamos a tener disponible nuestra interfaz red y podremos hacer peticiones. Peticiones a través de esta interfaz que nos permitirá consumirla posteriormente o bien utilizarla para exponer lo que sería el modelo de datos a través de dicha interfaz. Un ejemplo sería este en el cual, previa creación de una versión que contendría un conjunto de recursos mediante una URL, a través de un cliente REST específico o de nuestro propio navegador podríamos acceder a la descripción de la colección de recursos que hemos publicado. En esta imagen observamos como tenemos los recursos de apartamentos y empleados y podemos obtener información sobre esos atributos de forma análoga a como los tendríamos en la sección de atributos de un biogep. Podemos ver el nombre de los atributos, su tipo, sus características, etc. De la misma forma que accedemos a una colección de recursos, podemos también obtener información sobre un recurso determinado mediante una petición GET. Lo que vemos es que esta petición GET también nos proporciona una serie de metadatos que a lo mejor no nos gustaría visualizar, pero no hay problema. No hay problema porque el framework ya se ha ocupado de proporcionarnos también la posibilidad de personalizar el acceso a los recursos. De tal forma que podemos elegir si queremos mostrar solo los valores de los atributos, si queremos que se muestre solo la información de determinados campos, en el caso de que tengamos una gran cantidad de resultados, podemos incorporar paginación, podemos definir un punto de inicio, podemos definir qué tamaño van a tener las páginas, etc. E incluso podemos expandir los enlaces, es decir, las logs, los bioaccesos, los view links, etc. De tal forma, dado un recurso, a través de una petición GET, nosotros podremos obtener información sobre los elementos que forman una lista de valores o sobre una jerarquía maestro de detalle, etc. Pues bien, en cuanto a consumo, recordemos que en la versión 11G, cuando queríamos consumir unos servicios que provenían del FASOAP o RedXML, teníamos que proporcionarle unos objetos, tenía que proporcionarlo a XSB y el proceso, bueno, no era del todo complejo. Sin embargo, cuando queríamos consumir una interfaz RedJSON, ya teníamos que implementar métodos, teníamos que añadir parseo a los parámetros que enviábamos a los servicios y a los resultados que obteníamos, teníamos que implementar un cliente para poder consumir estos resultados, etc. Es decir, toda esta dificultad se traducía en tiempo y con el paso del tiempo, pues, eso añadía demasiada dificultad a los desarrollos. Entonces, esta versión, del mismo modo que ha permitido facilitar la exposición de Business Component como servicio REST, también facilita su consumo. Facilita su consumo proporcionando unos asistentes que nos permiten generar de forma automática Data Control. En cada uno de los pasos vamos a ir indicando la conexión que vamos a utilizar, es decir, donde se encuentran nuestros recursos, el tipo de interfaz, si va a ser RedXML o va a ser RedJSON, los recursos que vamos a exponer, políticas de seguridad, etc. Ya con esta diapositiva, quería dar unas perspectivas sobre lo que sería una conexión de recursos que tenemos a nuestra disposición, recursos que hemos publicado en una versión y cómo quedaría esto ensamblado en forma de Data Control una vez ejecutado el asistente. Como vemos, dado unos recursos, el proceso final sería el mismo que si estuviéramos consumiendo unos Business Component procedentes de la capa de servicios de negocio. Vemos que tenemos unas colecciones con sus atributos, vemos que tenemos posibilidad de navegar por los accesos, vemos que se han añadido las operaciones a nivel de binding, vemos que podemos aplicar los criterios, las operaciones transaccionales, etc. Muy bien, pues en este punto agradeceros vuestra atención y le cedo de nuevo el control a Alejandro que va a pasar a exponer las conclusiones. Vale, pues bueno, ya llegamos a la parte de conclusiones. Bueno, al final las cumplas, en este salto de 11G a 12G, pues lógicamente hay muchísimas mejoras y sobre todo incidencias solucionadas de producto. Aquí hemos tratado las que consideramos que son más destacables, lógicamente hay muchísimas más mejoras y se podría hacer una sesión con la persona que esté más interesada en temas más específicos, como podría ser la integración con Cloud, los Dynamic Components, ADF de Stop Integration, que también ha mejorado mucho, ¿vale? pero hemos querido destacar a nivel general lo que considerábamos más importante. La idea para nosotros creo que ADF en esta versión 12G se va tratando con el intento de tener la misma, quizás más productividad, pero sobre todo hace mucho énfasis en reducir la curva de aprendizaje y que todo lo que sea bastante más flexible para que se pueda adaptar cualquier escenario de los clientes. Bueno, hay que tener la curva de aprendizaje en reducir la curva de aprendizaje y el tema de Mabel con la curva de aprendizaje, sobre todo en esta última red X, porque hasta esta última red X no estaba 100% integrado, es súper, súper importante. Esto del tema de la flexibilidad que comentaba antes nos va a llevar a adaptarnos mejor a las necesidades de foros y una cosa que sobre todo para los clientes era un poco viroso es el tema de que en 12C por fin desaparecen las dos líneas de desarrollo que teníamos en 11G que muchas veces no sabías, o por lo menos yo era una pregunta que me encontraban bastantes clientes de, oye, es que voy a empezar un nuevo desarrollo, me voy a la release 1 de 11G, me voy a la release 2, porque luego cuando quiera migrar ¿qué va a pasar? Porque además eran líneas que estaban separadas, por lo tanto es que te veías mejoras o bugs que funcionaban en uno y en otro no. El ir a una línea ya nos evitamos ese problema y por lo tanto es la misma línea que uso ahora que para sus desarrollos, eso nos da un producto mucho más testeado, por lo tanto más estable. Y bueno, ya por último aquí están algunas de las referencias que hemos usado para este webinar y le paso la palabra a Jordi. Bueno, bien, hasta aquí este webinar, muchas gracias a Alejandro, muchas gracias a Carlos. A notaros que llevamos ya un tiempo desarrollando una de 12C y la verdad es que vemos que las corporas se notan y rinden bastante bien. De hecho hemos migrado nuestra arquitectura modular y hemos desarrollado en 12C la de 12C además de la aplicación de la aplicación de la arquitectura en algunos de los estudios. Finalmente, le paso a mi compañera Ana, que tomará el control del turno de preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Y como prometíamos en la introducción al webinar, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Le vamos a dedicar lo necesario, los 20 últimos minutos, si es necesario, que están programados para ello. Lo primero que quería confirmar, porque al inicio del webinar no ha quedado del todo claro para todos los asistentes, es que estamos hablando de la versión 12.2.1 de Oracle ADF 12C, la que salió y fue anunciada en octubre del 2015. Este es un punto que quería recalcar desde el principio. Y sin más, pues vamos a ir a la primera pregunta. Nos pregunta un asistente si sabemos si se ha mejorado el rendimiento del modo debug, si se sigue colgando y bloqueando de vez en cuando o no. ¿Quién contesta a la pregunta? ¿Alejandro? Sí, bueno, sí, bueno, daré mi opinión, Carlos, también que de la suya quizás. Ha mejorado bastante. De hecho, una, por ejemplo, de las cosas que tenemos en 12C, es que incluso podemos demugar Ruby. Yo, por lo menos, tengo buenas experiencias. ¿Que alguna vez se te puede quedar colgado? No lo niego, pero la mejora respecto a 11G es notable. Yo también quería añadir que además el modo debug está bastante mejorado en el sentido de que a medida que tenemos levantado el seguidor, vamos modificando clases, XML y demás, muchos de estos cambios también los está adquiriendo sin necesidad de tener que volver a levantar. Muy bien, pues, muchas gracias. Una pregunta de tipo general que ha salido varias veces, varias personas han preguntado en ello. ¿Por qué se aconseja realizar la migración a 12C, concretamente? Hombre, a ver, se tiene que estudiar cada caso, ¿no? Hombre, hay un tema que es puramente de actualización y de soporte, ¿no? Con el tiempo, el ir manteniendo una versión en 10G, por ejemplo, se hace cada vez más complicado. Porque tienes menos soporte, tienes menos comunidad, estamos hablando, por ejemplo, en 10G estaríamos hablando de ir con un OAS o un OC4J. Bueno, en fin, lógicamente se tiene que estudiar cada caso porque yo entiendo que si tú has acabado de terminar un proyecto y hace dos semanas que has puesto una aplicación en producción en 11G, ahora meterte en un proyecto de migración a 12C, pues como que quizás no toca, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que estudiar cada caso. Entonces, luego, también tenemos que tener en cuenta que es una cosa que no mejora con el tiempo. Eso es importante, es decir, no es que tú digas, me voy a esperar porque el año que viene la migración me va a ir mejor. Es que es justo lo contrario, es decir, contra más desactualizado estás, más te va a costar la migración y más dolorosa va a ser. Sí, yo también quería añadir, Alejandro, que además de lo que has comentado, también se añade muchas facilidades en el desarrollo. El IDE está mucho más conseguido, es muy estable y por todo lo que he comentado también de los servicios. Anteriormente, en otras versiones, pues teníamos que implementar bastante y aquí está todo bastante más mejorado, es mucho más cómodo de desarrollar. Pues muy bien, muchas gracias a los dos. Referente a migraciones a 12C, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta en una migración 11G a 12C? Y este mismo oyente pregunta también de 10G a 12C. A ver, bueno, por un lado deberíamos tener en cuenta aspectos técnicos, ¿no? Lógicamente vamos a tener una serie de componentes y una serie de funcionalidades que algunas van a estar deprecadas. Normalmente hay todo un periodo de, digamos, de no uso, es decir, no es que te vaya a dejar de funcionar. Pero claro, bajo mi punto de vista, cuando uno se plantea una migración, tenemos que intentar darle una vuelta para realmente aportar algo a negocio o al usuario. Porque si lo que vamos a hacer es tener la misma aplicación exactamente igual que teníamos en 11C, corriendo sobre un WebLogic 12C, que prácticamente lo que hemos hecho es cambiar el ADF Runtime, bueno, sí, la aplicación está migrada, pero al usuario, la persona que usa la aplicación diariamente dirá, pues yo la veo como ayer. Entonces, ahí sí que deberíamos hacer un cambio de estudiar realmente qué nos aporta la aplicación y cómo podríamos hacer ahora eso que hicimos de otra manera. Carlos, ¿algo que añadir? Nada que añadir. Ok. Estoy bien completamente. Bien. Otra pregunta, vamos a ver, ¿alguna experiencia en Glassfish 4 lo tenemos funcionando, comenta este asistente, pero la documentación, horrorosa, comenta tal cual? Sí, bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, el ASN lo corremos tanto en Google Docs como en Glassfish. La documentación es horrorosa, bueno, ahí ya se le escapa un poco, ¿no? El problema que tenemos con Glassfish es la comunidad, bajo mi punto de vista, en mi opinión, es que es un servidor soportado y, por lo tanto, al estar dentro de la martes de certificación, tú vas a tener un soporte, pero sí que es verdad que el soporte que vas a tener va a ser oficial, porque si tú te metes en la comunidad técnica de Oracle y preguntas sobre problemas en Glassfish, digamos que el volumen de uso es bajo, por lo tanto, las posibilidades que tienes de que te conteste alguien, pues bajan bastante. Es un poco lo que yo a veces, oye, montarme esta arquitectura, a veces se te proponen ciertos escenarios un poco, que se salen bastante de la norma, ¿esto me va a funcionar? Sí, te va a funcionar, pero sí que es verdad que, como tengamos un problema, no sé quién me va a responder. Entonces, es el problema que le veo yo con Glassfish, pero lo de la documentación, pues no sabría qué decirte. Y nosotros internamente, ya te digo, lo usamos para el ASM y la verdad es que responde bien, ¿eh? Así que, a mí me gusta igual que el lógic o quizás, o sea, no tengo preferencia. Eso que se decía en la comunidad de Dior Míos, que en Glassfish es, bueno, no sé. Bien, pasemos a otra pregunta. Aquí hay un asistente que pregunta, concretamente con respecto a la pregunta anterior de los bloqueos, que en modo design, en su caso, se bloquea continuamente. Para ellos, la palabra que comenta este oyente es inutilizable, con 16 GB de RAM y no corre. Con 11G comentaba que no necesitaba tantos recursos. Por tanto, la pregunta es, ¿qué configuración de equipo recomendamos? Hombre, si le pasa con 16 GB de RAM, había que mirarlo, porque la verdad que la persona en cuestión tiene buena máquina. Bueno, vaya, yo le diría, no debería pasar, no debería pasar. Sí que es verdad que yo lo suelo usar poco porque, históricamente, el modo design, como se rompía, yo normalmente cuando iba a equipos de desarrollo, lo primero que intentaba es quitarles ese miedo y ese desapego al modo design, porque decía, mira, es que tarde o temprano se va a romper. O sea, si no se rompe en dos meses, se romperá en ocho, pero se romperá. Por lo tanto, vamos a intentar no depender tanto del modo design porque es que llegará un día que no lo tendremos. Pero yo, en este caso, en 12G sí que en ese aspecto he notado mejoría. Y con un equipo tan potente, me extraña la pregunta, habría que verlo. No dudo que no pase, seguro que sea así. Yo, en este caso, tengo la configuración del J-Developer, la tengo por defecto y no tengo ninguna cosa especial. Me refiero, o sea, la uso tal cual como la configuración estándar de producto. Sí, yo en este sentido diría lo mismo. Yo también he trabajado con el modo design bastante y la verdad es que no he reproducido ningún problema, sino que todo lo contrario, me ha gustado bastante. Sí, es cierto que para conseguir la afinidad pura, hay veces que recurro a la sección de código y ya personalizo, pero la verdad es que mi experiencia respecto al modo design ha sido bastante buena. Bueno, de todos modos, en un momento dado, si esta persona quiere profundizar con nuestros expertos, pues tiene ahí nuestra dirección de correo genérica y le pondremos en contacto. Bueno, paso a la siguiente pregunta. ¿Hay algo reseñable que haya quedado obsoleto de 11G a 12C? ¿Se ha dejado de soportar algún componente o funcionalidad? A ver, yo destacaría, y lo destacaría para bien, la complejidad que tenemos en componentes. Es decir, antes teníamos un GoButton, teníamos un CommandButton, teníamos un CommandTurbarButton, un GoLink, un GoImageLink, un GoImageLink, un CommandImageLink, y algunos con propiedades distintas en un PartialSummit, etc. Sinceramente, era un verdadero caos. Ahora tenemos un Button y Link, y ya está. Con eso se hace todo. Entonces, esa reducción de componente, la verdad es que viene muy bien. Por lo tanto, esos componentes, ¿qué quiero decir? Que se marcan como de precate cuando emigras una aplicación. Y van a seguir funcionando. Qué buena noticia. Pero sí que es verdad que también, por temas de estilos y selectores, y bueno, porque lo que comentábamos antes, la idea no es simplemente actualizar la versión de Runtime, sino hacer que realmente valga la pena la inversión que haces a hacer. Lo chulo es que se empezara a usar lo nuevo, ¿vale? Pero eso sería una de las cosas que yo destacaría, la reducción de componentes. Sí, además estos componentes nuevos, Alejandro, pues también llevan incluidas muchas mejoras, ¿no? Que decíamos, bueno, este botón estaría bien que hiciera el PartialSummit y otro automático, que tuviera tal o cual. Y cual, entonces, como que está un poco esa lista de deseos, ¿no? Agrupada en estos nuevos botones, sin denegarte, por supuesto, que por compatibilidad sigas utilizando los antiguos. Bien, pero bueno, están ahí que te lo indica como te lo ponen amarillo, como de precado, y bueno, poco a poco pues llevas tomando conciencia de los nuevos. Muchas gracias. Otra pregunta. Una posible migración de 11GR2 a 12C sería muy complicada de realizar. Si tuviéramos algo que marcar sobre lo que poner el ojo durante la migración, ¿qué sería? Bueno, esa pregunta tiene mucha, mucha trampa. Me refiero, ¿eh? Es complicada. Es complicada de contestar. Porque, claro, si es difícil, como decías, si es complicada de hacer, ¿no? Claro, depende de tantos factores. Es que, primero, de volumen. No es lo mismo migrar una aplicación de mil pantallas, de ese volumen, que migrar una aplicación que es para la gestión de un departamento de 20 pantallas. De arquitectura. No es lo mismo migrar una aplicación que tiene una arquitectura modular, con un montón de módulos, que una que es prácticamente un todo, ¿no? Tengo aquí un workspace y lo tiene todo. Para mí, quizás, lo que más destacaría, y que normalmente yo en los equipos de desarrollo y hago mucho énfasis, es, sigue buenas prácticas, sigue documentación oficial, intentemos no salirnos, porque eso en migraciones te facilita muchísimo, muchísimo la vida. Esa para mí sería la clave. A partir de ahí, depende mucho de esto, ¿eh? De arquitectura, volumen, de cómo se haya desarrollado la aplicación, porque al final, pues, cada equipo tiene sus cosas y, en fin, es difícil. Carlos, ¿algo que añadir? No, nada que añadir al respecto. Bien, pues, entonces, paso a la siguiente pregunta, que nos quedan cinco minutillos, vamos a ir rápido. Me gustaría saber si se ha mejorado la forma de diseñar la vista, JSF, desde la pestaña Design, puesto que hasta ahora, concretamente, casi mejor y maquetando desde el código JSF. Ha mejorado, ha mejorado, y es lo que comentamos en el webinar, hay muchísimas mejoras en el modo design, o sea, eso es indudable. Lo que pasa que, a ver, sí que es verdad que la EFE tiene mucho wizard, y a veces tiene tanto wizard, que a veces al final llega un momento que dice, bueno, nos ponemos a picar ya, ¿no? Claro, el día a día, yo, sinceramente, es por un tema ya de uno a la que le pierde el miedo y tiene el conocimiento, es que vas muchísimo más rápido con el modo código, y el panel de estructura te mueves muchísimo más rápido que en el modo design, que se te, cuidado, que arrastro aquí, que se me va el ratón, que ahora me ha metido el componente dentro. Yo, mis recomendaciones, bueno, para un desarrollador quizás junior, puedo entender ese apego al modo design, porque al final todo el mundo tiene que aprender y al principio te da un poquito de miedo meterte ahí en el código, digamos, más a pelo, pero al final es en tu día a día la que te conviertes, te tienes que mover en modo código. Lo que comentaba antes, cuando antes le perdamos el miedo mejor, sí que está mejorado, pero yo recomiendo trabajar en modo código sin ninguna duda. Otra pregunta que llega, a ver si nos va a dar tiempo a responder a todos, aunque me da la impresión de que no va a ser así, pero no os preocupéis porque cualquier pregunta que se quede fuera la contestaremos a posteriori por e-mail. Entonces, esta es una que nos han preguntado, si se puede reciclar fácilmente perfiles Forms ADF. Vale, bueno, pregunta estrella también. A ver, yo, por un tema casual o, bueno, no sé por qué, pero bueno, históricamente siempre he estado involucrado en ese tipo de proyectos, es decir, generalmente trabajo con equipos de desarrollo que vienen de Forms o incluso algunos vienen de Cobo. Entonces, como lo he visto y lo hemos logrado entre todos, lógicamente es posible. Para mí, y es una opinión muy personal, no es un tema tan tecnológico, porque lógicamente yo considero que quien es un buen desarrollador es un buen desarrollador en Forms, en ADF, en Javascript, en lo que sea. Es más un tema psicológico que técnico, porque en todo ese proceso técnico sí que hay un día que es el principio, que es la fase de inicio, que es la más dura, que es cuando una persona que a lo mejor tiene 12 años de experiencia en Forms y es un desarrollador, no senior, sino lo siguiente, de repente de la noche a la mañana es un junior y tiene muchísimas cosas que aprender. Entonces, ahí sí que hay un tema de mucho apoyo, de ayudarle mucho en pautas donde él se pueda agarrar, porque normalmente, tanto Forms como Cobo, por ejemplo, que son los equipos con los que he trabajado, son lenguajes en los que está todo muy pautado, no tienes esos escenarios de ¿cómo harías esto en Java? y te puedo responder de ocho maneras distintas y eso pierde mucho. Entonces, se trata de ayudarles a crear un camino y lógicamente eso es solo una fase inicial, porque al final con el tiempo estamos hablando de una persona que tiene muchísimo conocimiento tanto del negocio como de Apple SQL, por lo tanto, en poquísimo tiempo a la que él o ella ya no se desenvuelve tan mal en Forms o en Cobo, todo el conocimiento y todo el background que tiene añadido históricamente empieza a surgir y ahí es donde se muestran los grandes desarrolladores, ¿no? Entonces, yo como lo he visto y lo hemos logrado, es posible, claro que sí. Rápidamente, ¿qué ventajas presenta 12C al hablar de alta disponibilidad, de High Availability? ¿Qué ventajas presenta 12C al hablar de alta disponibilidad? No sabría prácticamente las mismas, es una cosa que ya de por sí en 11G también estaba bien hecho. ¿Es costosa la migración de la versión 11C? Perdona, ¿querías añadir algo, Carlos? No, no sé si Carlos querrá aportar algo ahí, pero vaya, yo... No, es importante que la configuración, bueno, no hay nada nuevo al respecto, la configuración es la misma y la funcionalidad también. Bien. ¿Es costosa la migración de la versión 11G a la 12C? Otra vez pregunta concreta sobre... Pero respecto a silos o respecto... No, en general, ¿no? Sí, es en general, no concreta ningún aspecto. Es que eso sí que... Ahí sí que eso... Vía webinar es imposible. Se necesita mínimo una tarde de ver la aplicación in situ y por lo tanto, al ver la arquitectura, cómo se le ha metido mano y el volumen, ahí sí que entonces les puedo ser más sinceros y decir, uff, pues no te metas en esto, a sí, sí, esto está controlado, y esto lo migramos con facilidad. No, no querría decir algo que ahí sí que... Bueno, de todos modos, se nos está acabando el tiempo. Se nos ha quedado cuatro preguntas a las que contestaremos. Si acaso podemos hacer una última, que es la siguiente, en cuanto a skins. ¿Qué experiencia tenéis en cuanto a la migración de fusión a alta UI? ¿Hay que cambiar los layouts que se utilizan? ¿Se renderizan de forma diferente los componentes en 12C? Sí, hombre, cambia por completo. Cambia por completo. Pasar de fusión... Bueno, además, la pregunta es de fusión, no es ni de esquiros, ¿no? De fusión a alta UI, sí, hay un cambio importante. Sí, 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 sí. Luego, además, también hay que tener en cuenta lo que he comentado antes en varias preguntas, ¿no? Si estamos pensando en tener una migración a 12C, yo optaría por usar un template nuevo, con un estilo nuevo. Ahora, por ejemplo, tenemos lo de Oracle RDK, que es intentar dar un estilo aprovechando todo el tema de user experience de cloud, que Oracle lo ha hecho público, de ahí podemos sacar muchísimas ideas y dar un aspecto que realmente el usuario, bueno, moderno, ¿no? Y más orientado a todo lo que está haciendo Oracle en cloud, que visualmente es muy potente, muy usable, yo tiraría por ahí. No tiraría... Se puede hacer como una primera fase, ¿no? En plan, venga, vamos, oye, intentemos que esto arranque. Vale, hagamos esa primera fase de intentar adaptar el fusión que tenemos. Pero, en mi opinión, la vía no debe ser esa. Bien, pues muchísimas gracias a los dos, a ti, Alejandro y Carlos, por contestar a todas las preguntas, salvo, ya os comento, esas dos o tres, que os enviaremos las respuestas por e-mail. De todos modos, el vídeo de este webinar, que está siendo grabado, se subirá en los próximos días en nuestro canal YouTube, con lo cual, bueno, lo podéis volver a ver y escucharlo con más atención y más tranquilidad. Y, por tanto, pues se ha habido preguntas de si hacemos llegar la presentación. Lo que hacemos es colgar el webinar con todos los contenidos en el canal YouTube. Y simplemente terminar, pues anunciándoos el próximo WhatsApp InTech, que tendrá lugar el 5 de abril, y tratará en esta ocasión sobre soluciones de Application Performance Monitoring. Un tema completamente distinto, pero muy interesante, y lo haremos conjuntamente con nuestro partner, AppDynamics. Pues agradecer de nuevo vuestra presencia y participación activa, y hasta la próxima.